Es el día de tu cumpleaños Es el día de tu cumpleaños Estoy llamando solo pa' decir Eres el héroe de la foto Impreso en mi corazón Es el día de tu cumpleaños Estoy llamando solo pa' decir Cada momento es una memoria Del día que tuyo será La 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 ¡Gracias! ¡Gracias!